Ahora sí compañeros, échale pa' toda esa raza de Durango, ánimo que ya enseñaron viejo El misterio que existía en la celda 27 De un alacrán pansoñoso, que a los presos daba muerte En el terror de la celda, ese maldito alacrán Porque el preso que ahí entrara, muerto lo habían de sacar El gobierno de Durango, el indulto prometía Que al preso que ahí encerraran, amaneciera con vida Alacrán se le cayó un hombre, por el año del ochenta Y pidió que lo encerraran, en esa metada celda Pedro Rojas era el hombre al que le tocó su turno De entrada a la 27, para pagar sus abusos Vídeos que le concedieran, un cerillo y una vela Para alumbrarse poquito, en esa maldita celda Cerca ya de medianoche, al alacrán traicionero Y aprovechando el momento, lo tapó con su sombrero Cuando llegó el carcelero, a recoger el difunto Él no le dice sonriendo, yo ya me gané el indulto